Quiero decirte en esta canción, tú eres la reina de mi corazón La niña más linda y hermosa que siempre soñé La mujer perfecta que Dios me mandó, que tus sueños buscaba con mucha ilusión Y gracias al cielo a la vida porque te encontré Cuando triste viví de pronto a ti, estabas tan cerquita de mí Única entre mí, perfecta para mí, cantándote lo quiero decir Son tus lindos ojitos, tu tierra, mirada, tu bella, sonrisa, lo que más fascina Tu forma tan linda de hablarme, escucharme, besarme, amarme y hacer el amor Muñequita perfecta, tu cara es bonita, tu pelo, sedoso, tu cuerpo es grandioso Tus manos tan suaves, tus besos tan dulces, me elevan al cielo, tú eres la mejor Eres sexy, bonita, mi diosa, mi niña, cuando caminas la gente te admira Mamita preciosa, siempre que tú bailas tus bellas caderas te hacen resaltar Por eso, baila conmigo esta canción Mami, eres mi mujer perfecta Por eso, pasa la pista, muévelo, muévelo, rico, ánimo Quiero decirte en esta canción, tú eres la reina de mi corazón La niña más linda y hermosa que siempre soñé La mujer perfecta que Dios me mandó Que tus sueños buscaba con mucha ilusión Gracias al cielo, a la vida, porque te encontré Cuando te seguí, de pronto te vi, estabas tan cerquita de mí Única entre mí, perfecta para mí, cantando te lo quiero decir Eres inteligente, activa y moderna, eres hogareña, humilde y perfecta Tu dulce inocencia, tu gran experiencia, así que te ame por siempre mi amor Y hasta cuando te enojas, paras tus ropitas con chapas rojitas, te ves más bonita Y si me regañas, tu voz melodiosa me inspira, besarte y hacerte reír Eres sexy, bonita, mi diosa divina, y cuando caminas la gente te admira Manita preciosa, siempre que tú bailas tus bellas caderas te hacen resaltar Con el grupo, soñador Quiero decirte en esta canción, tú eres la reina de mi corazón La niña más linda y hermosa que siempre soñé La mujer perfecta que Dios me mandó, que mis sueños buscaba con mucha ilusión Y gracias al cielo, a la vida, porque te encontré Mujer perfecta, eres mi amor